Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo se dice hermano en inglés. Vamos a prestar mucha atención ya que la palabra la vamos a repetir varias veces, así aprenden cómo se dice. Hermano en inglés se dice brother. Vamos a escuchar la palabra. Brother, 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 brother. Y como pudieron escuchar, hermano en inglés se dice brother. Y eso fue todo. Espero les haya servido mucho la información y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.